El PSOE de Andalucía ha reunido hoy en Sevilla a sus parlamentarios andaluces, diputados y senadores, en una interparlamentaria que ha definido la agenda política para este nuevo periodo. La presidenta Susana Díaz ha marcado las prioridades de los socialistas andaluces en una intervención en la que también ha pedido apoyo al PP andaluz para generar confianza en Andalucía. Y todo eso necesita de dos elementos fundamentales. Uno, la confianza, la confianza en Andalucía. Andalucía tiene que ser una tierra atractiva para invertir, una tierra atractiva para generar riqueza y para crear empleo. Y esas fotos que a algunos les molestan, a algunos les molestan las fotos y también cuando no nos las hacemos. Cuando contemplo a Pepe Griñán y a Manolo Chávez, recuerdo cuando el PP les criticaba si tardaba mucho en ir a Bruselas. A mí me están criticando hoy que vaya a Bruselas también a reclamar lo que es nuestro. Bueno, pues evidentemente Andalucía necesita generar esa confianza. Y esa confianza creo que es positivo que la estén reconociendo ya las principales empresas y entidades financieras de este país. Y lo que espero es que la misma confianza que tiene el tejido empresarial y que está ese mensaje de confianza, de oportunidad en Andalucía, que están lanzando ese tejido empresarial, lo haga también el Gobierno de España. El mismo. No le pido más. Le pido lo mismo que en estos momentos el tejido productivo, ese mismo mensaje que está mandando y al mismo tiempo la importancia también de la inversión. La secretaria general del PSOE andaluza ha hecho una encendida defensa de los derechos y libertades ciudadanas y a los ataques que están recibiendo por parte del Gobierno del PP. Lealtad institucional toda. Sumisión ninguna. Porque lo que no vamos nunca es a aceptar, a compartir las leyes de Rajoy, que no de sus ministros, que están provocando tanto daño al océano de este país. No son leyes de Gadiardón, de Bert, etcétera. No. Son leyes del Gobierno de Rajoy. Leyes que van dirigidas a provocar daño en miles de ciudadanos en este país. Y, por lo tanto, no vamos a compartir y vamos a combatir con todos los recursos jurídicos a nuestro alcance leyes que van directamente al corazón de las libertades en este país, a la desigualdad, al derecho a la maternidad de las mujeres, a la educación, como herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades a la sanidad. Susana Díaz ha hecho referencia en su discurso a la paralización de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid y ha puesto en valor la fortaleza del sistema sanitario andaluz. Sabéis que ha dimitido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Eso indica con claridad que cuando algunos nos decían aplicar en Andalucía lo que se está aplicando en otros territorios de España, nos estaban hablando del modelo de privatizar nuestros hospitales que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por eso, su misión no, lealtad institucional toda. Hoy, afortunadamente, podemos decir que tenemos en Andalucía un sistema de gestión sanitaria moderno y puntero que garantiza la igualdad del océano, la existencia de calidad universal que investiga, que cura y que previene. Para finalizar, Susana Díaz ha llamado a los hombres y mujeres socialistas a trabajar con cercanía a los ciudadanos de cara a unas elecciones europeas que son muy importantes. Y ante esa responsabilidad, el partido no se puede distraer. Los diputados, senadores, diputadas, senadoras, parlamentarios, parlamentarias del PSOE no se pueden distraer. Y lo digo con claridad. Es verdad que tenemos una agenda orgánica intensa. Yo decía el otro día en el Comité Federal que tenemos un año primario, salpicado de primarias, pero no tenemos tiempo para distraernos. No tenemos un solo minuto que perder, porque hay miles de ciudadanos que lo están pasando muy mal. Escuchaba a los compañeros antes, seis millones de parados, miles de hombres y mujeres que a raudales todos los días se les quitan derechos y libertades. Y nosotros tendremos tiempo para ese debate, tendremos tiempo para decidir y compartir con muchos hombres y mujeres que sienten con nosotros la necesidad de que el Partido Socialista sea una alternativa en el año 2015, alternativa de gobierno que vuelva a gobernar por miles de hombres y mujeres en este país que lo necesitan. Tendremos ese debate en octubre. Antes tenemos dos objetivos irrenunciables. El primero, como decía, la recuperación económica. Eso es lo primero, trabajar por la recuperación económica justa y solidaria. Y en segundo lugar, las elecciones del próximo mes de mayo. Nos jugamos muchísimo.